La Villa Con una belleza profunda Eres una reina, le dije que yo la adoraba Adiós a Jalisco y luego te enseño el mundo La muñeca de Jalisco baila, baila día, baila noche Baila siempre con estrellas en los ojos La muñeca de Jalisco baila, baila, baila nunca para Y dile al mundo que esta muñeca es mía ¡Otraguen, muñeco! Nos fuimos de viaje pa' ver lo que nos esperaba Días en el Cairo y noches en Roma Bailando con vasos de vino Estamos en ritmo en Londres y en Barcelona De nuevo viajando y corriendo en las playas de río La muñeca de Jalisco baila, baila día, baila noche Baila siempre con estrellas en los ojos La muñeca de Jalisco baila, baila, baila nunca para Y dile al mundo que esta muñeca es mía Amor hemos visto el mundo y que más nos queda Regresar a mi patria Regresar a mi patria, Jalisco querido Y quedarme hasta que muera La muñeca de Jalisco baila, baila día, baila noche Y todos ya saben que esa muñeca es mía La muñeca de Jalisco baila, baila y baila La muñeca de Jalisco baila, baila día, baila día, baila día, baila día La muñeca de Jalisco baila, baila día, baila día, baila día, baila día La muñeca de Jalisco baila, baila día, baila día, baila día, baila día La muñeca de Jalisco baila, baila día, baila día, baila día, baila día